Las memorias de Sherlock Holmes, de Arthur Conan Doyle, cuento número 6. La aventura del ritual Musgrave, trazar editar. En la historia, Holmes le cuenta a Watson los eventos que surgen después de la visita de un conocido de la universidad, Reginald Musgrave. Musgrave visita a Holmes después de la desaparición de dos de sus empleados domésticos, Rachel O'Neill, una criada, y Richard Brunton, el mayordomo de toda la vida. La pareja desapareció después de que Musgrave despidiera a Brunton por leer en secreto un documento familiar, el ritual Musgrave. El ritual, que data del siglo XVII, es un acertijo en forma de pregunta barra respuesta. Dice, ¿de quién era? El que se ha ido. ¿Quién lo tendrá? El que vendrá. ¿Cuál fue el mes? El sexto desde el primero donde estaba el sol. Sobre el roble. ¿Dónde estaba la sombra? Bajo el olmo. ¿Cómo fue escalonado? Al norte por diez y por diez, al este por cinco y por cinco, al sur por dos y por dos, al oeste por uno y por uno, y así por debajo. ¿Qué daremos por él? Todo eso es nuestro. ¿Por qué deberíamos dárselo? Por el bien de la confianza. Musgrave sorprendió a Brunton en la biblioteca a las dos de la mañana. No solo había abierto un gabinete y sacado el documento en cuestión, sino que también tenía lo que parecía un gráfico o mapa, que rápidamente se metió en un bolsillo al ver que su empleador lo observaba. Brunton le suplicó a Musgrave que no lo deshonrara despidiéndolo, y le pidió un mes para inventar alguna razón para irse, haciendo que pareciera que se iba por su propia voluntad. Musgrave le concedió una semana. Más tarde, la historia revela que Brunton quería tiempo para otra cosa. Unos días después, Brunton desapareció, dejando atrás la mayoría de sus pertenencias. No habían dormido en su cama. No se pudo encontrar ni rastro de él. La doncella, Rachel O'Neill, quien también era la ex amante de Brunton, tuvo un ataque de histeria cuando se le preguntó sobre el paradero de Brunton, repitiendo una y otra vez que se había ido. Brunton estaba en tal estado que se envió a otro sirviente para que se sentara con ella por la noche. Sin embargo, al final, el sirviente que lo vigilaba se quedó dormido una noche y la histérica Rachel O'Neill se escapó por una ventana. Sus huellas llevaron al borde del mero y terminaron allí. Musgrave hizo dragar el mero, pero solo se encontró un saco que contenía algunos trozos de metal oxidados y destrozados, y algunas piedras de colores o vidrio. Nunca más se supo de Rachel O'Neill. Olmes consideró el caso no como tres misterios, sino como uno solo. Consideró el enigma del ritual. Era una tradición absurda y sin sentido para Musgrave, y aparentemente para todos sus antepasados que se remontaban a más de dos siglos, pero Olmes, y también Brunton, sospechaba a Olmes, lo veía como algo muy diferente. Rápidamente se dio cuenta de que se trataba de un conjunto de instrucciones para encontrar algo. Determinando la altura del roble, que todavía estaba en pie, y la posición del Olmo, que ahora había desaparecido, Olmes realizó algunos cálculos y marcó la ruta hacia lo que le aguardaba, con Musgrave ahora siguiéndolo ansiosamente. Fue bastante instructivo para Olmes que Brunton también le hubiera preguntado recientemente acerca de la altura del viejo Olmo, y que aparentemente era bastante inteligente. Los dos hombres se encontraron dentro de una puerta, momentáneamente deteccionados, hasta que se dieron cuenta de que allí estaba la última instrucción, y así debajo. Había un sótano debajo de donde estaban, tan viejo como la casa. Al encontrar el camino hacia allí, vieron que el piso había sido limpiado para exponer una losa de piedra con un anillo de hierro. Olmes pensó que era prudente traer a la policía en este momento. Él y un corpulento policía de sus ex lograron levantar la losa del pequeño agujero que estaba cubriendo, y adentro, encontraron un cofre vacío y podrido, y Brunton, quien había estado muerto durante varios días. No tenía marcas. Probablemente se había asfixiado. Olmes luego juntó todo para su cliente bastante sorprendido. Brunton había deducido el significado del ritual, al menos en la medida en que conducía a algo valioso. Había determinado la altura del Olmo preguntándole a su amo, había seguido las instrucciones, y más tarde Olmes incluso había encontrado un agujero en el césped hecho por Brunton, había encontrado el escondite en el antiguo sótano, pero luego le había resultado imposible. Para levantar la losa de piedra él mismo. Entonces, se había visto obligado a traer a otra persona a su búsqueda del tesoro. Había elegido imprudentemente a Rachel O'Weilles, que lo odiaba. Los dos podrían haber levantado la losa, pero habrían necesitado sostenerla mientras Brunton bajaba a buscar el tesoro. Basándose en la repentina huida y desaparición de Rachel, Olmes se preguntó si ella había pateado deliberadamente los soportes y dejado morir a Brunton, o si la losa había vuelto a caer en su lugar por sí sola y le había provocado el pánico. En cuanto a las reliquias encontradas en la bolsa recuperada del mero, Olmes las examinó y descubrió que las partes metálicas eran de oro y las piedras eran gemas. Creía que era nada menos que la corona medieval de San Eduardo del rey Carlos I, el que se fue, que se conservaba para su sucesor eventual, su hijo, Carlos II, el que vendrá, que no quiso ser coronado hasta once años después de la ejecución de Carlos I. El ritual había sido una guía para recuperar este importante símbolo, y Reginald confirma que uno de sus antepasados, Sir Ralph Musgrave, era un rey. Olmes teorizó que el poseedor original del ritual había muerto antes de enseñarle a su hijo sobre su significado. Por lo tanto, se había convertido en nada más que una costumbre pintoresca durante más de 200 años. Fin.